Música 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 Hi bitches Acá Jordan Y quiero comentarles Que estoy En sexto de secundaria Y ya falta muy poco Para egresar Y la verdad es que No, no, no quiero No quiero irme No quiero dejar de ver a mis amigos todo el tiempo O sea Y quería expresarlo con Este video que van a ver a continuación Así que, sin más Música 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 ¡Ah! ¡Ahhh! Estoy bien. Que esto es el piso, boludo. Aunque no parezca que he hecho bien, boludo. Ok, ya va. ¡A usted! ¡A usted! ¡Esto está ahí! ¿Le he hecho agua? ¿Qué pasa? 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 ¿Una bomba en la frianza? ¿El lomba o una espalda? ¿Se ve algo ahí? ¿Se vio ese echa la otra? ¡Échale, échale! A ver, graben esta ¡Échale, échale, échale, échale! Como que se chocó con la otra, ¡repida! ¡No, no me juro! ¡No, no me juro! ¡No, no me juro! ¡No me juro ese, papá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! para abajo me quiero derrotar jajaja, de mayor hola bitches básicamente un abrazo y un beso grande a todos los que aparecen en el video y hay varios que no aparecen en el video y que tuvieron que haber aparecido bueno, un beso y un abrazo grande espero que les haya gustado me produje bastante para hacer este video a diferencia de las mierdas que venía haciendo y nada, si les gustó denle like es gratis espero que después de regresarnos puedan seguir la carrera que quieren hacer lo que quieren tener un trabajo como el que quieren les deseo lo mejor un saludo grande también a los que están viendo este video y no los conozco porque este es un video emotivo es un video de amistad espero que les haya gustado otra vez me la pasé como un infeliz pidiendo selfies pidiendo pidiendo selfies como che, podremos sacarnos la foto y la gente ya se da cuenta bueno, incluso una persona que grito todas las posibilidades que podía tener o que podía hacer al aire lo grito así todo que, que estás haciendo esto, esto, esto como esto y yo como que ya te... bueno los quiero igual bueno ahora si nos vemos en la próxima así que bye bye chau